Margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traigo descontrolada Y es por eso que la flor Que se llama Margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Deshojando margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres Se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Deshojando margaritas